Hola, este es el noveno vídeo del tema 3, la demanda del consumidor y del mercado. En este vídeo continuamos hablando sobre la curva renta-consumo y la curva de Engel. En este caso vamos a ver la tercera opción de preferencias de tipo bienes sustitutivos, donde la pendiente de la restricción presupuestaria coincide exactamente con la pendiente de la curva de indiferencia, como en este caso que tenemos aquí. La restricción presupuestaria es una línea roja que está pintada justo debajo de la curva de indiferencia, por lo que, como vemos, ambas coinciden. En este caso, ¿qué es lo que ocurrirá? Pues va a ocurrir que el consumidor va a decidir gastarse desde cero unidades en el bien X hasta toda su renta, y cualquiera de estas opciones sería un óptimo. Si aumenta la renta, pasaríamos a una restricción presupuestaria más a la derecha, al igual que ocurría en los casos anteriores. Y ahora volveremos a buscar una curva de indiferencia que sea tangente, o que coincida en este caso, a esa restricción presupuestaria. Coincide, como vemos, por lo tanto, nuestro óptimo volvería a ser cualquier punto entre cero y gastarnos toda nuestra renta en el bien X. Y si esto lo representamos en nuestra curva de Engel, pues el punto inicial sería cuando tenemos la renta M. Cuando tenemos la renta M, como hemos dicho, puedo consumir desde cero unidades de X hasta gastarme toda mi renta, es decir, hasta estar en este punto, en este extremo, una solución de esquina. Y cualquiera de estos puntos sería un óptimo, como hemos dicho. Por lo tanto, cualquiera de estos puntos va a ser un óptimo, y mi curva de Engel, en este caso, va a ser una línea horizontal que coincide exactamente con mi renta. ¿Hasta dónde? Hasta el punto donde encuentro el máximo de lo que me puedo gastar, que será gastarme toda la renta en función del precio de X en X. ¿Qué aumenta mi renta? Pues tengo que trazar una nueva curva de Engel, que sería esta, una línea horizontal con la nueva renta. Desde cero unidades me puedo gastar hasta toda mi renta en el bien X, que sería así. Como vemos, el consumo puede aumentar al haber aumentado mi renta. Pero será desde una solución de cero unidades de X hasta solución de esquina en la que me gasto toda mi renta en X. Y eso es todo por el momento. Nos vemos en el siguiente vídeo.